Promete, nada nuevo, todas las jornadas, apostando sobresegura. Sí, salió todo el gol para Andréa, y se ha empezado a aprender que no queda en memoria. Y se ha ido a Odia como la primera apuesta de Andréa. Bueno, pues el primer ataque de Promete, de la mano de Robin, primer tiro que intentaba y se salía. Va a responder ahora Araski. El balón que recupera Promete, ha empezado línea de fondo, va a tener una nueva oportunidad, la mano de Pablo Estebas con Nicol. Veremos y hoy las jugadoras que están inspiradas. En el momento es Nicol la que sube el balón. Y hoy ha tenido la primera acción de ataque, vamos a ver si se va intentando lo de ella. Leslie posteando duro, primera acción de mérito. Y Leslie Knight, como está acostumbrando, liderando al equipo, un gran momento de forma, probablemente mejor de su carrera, la jugadora americana, la jugadora americana, la jugadora de Miguel, la jugadora de esta partida, la jugadora de esta partida. Contaba la defensa ahora, y será la primera falta de Paula Estebas. Sí, uno contra uno, que seguro que no sé muchas veces el año pasado, un entrenador que pide ante el Paula, que está intentando aprovechar su mayor. Es decir, que ha sido complicado por el periódico, no se ha visto mirada, con una distracción, con una falta. Tiene el tiro libre que entra, tienes puntos para tu banca. Segundo, segundo también dentro, un minutito ya de partido jugado, y dos desinatador, de momento no hay mucha anotación. Punto de perder el balón Robin, tiene que dar un paso largo para Nicole. Bueno, va a ser Nicole, que se lo va a intentar. Ella sola, consigue, canastón, dos más uno. Ella sola, se ha generado el juego para ella misma. Sí, es la primera que intenta arreglar, tanto en la carrera, en la carrera, en la carrera, pero al final ha intentado el pasillo. Ha jugado de muchísima calidad, fórmica individual, ya nos dejó un par de pinceladas, casi una pasada en Cáceres, y está con la intención de mucho mérito, aguantando la falta, anotando, uy, viendo el rollo, con la falta, el niño que lo digo. No ha conseguido la parte, además ha sido la jugada de Veras, que no sería el otro, una vota valentemente que tenían ya cerrado, se acaba de estando con el que no, con el medio de Pablo Suárez. Nicole, estando a Leslie, Leslie que estaba en su posición favorita, encuentra a Robin que está sola debajo de la canasta, y dos puntitos, esa conexión que ya la vimos en anteriores partidos, que empieza a funcionar muy bien entre Leslie y Robin, y que no paga. Sí, de verdad que yo le agradezco a estar más, más que un poquito tirando el juego, siempre aquí más ahora, que ha destacado el infinito exterior, con estos últimos dos, tres partidos, está utilizando su juego, y tienes el post debajo de la canasta, y ya, pues la vez, la matadura en el tránsito, le permite, si la gran pasión se suele hacer. Así largo, que intentaba ahora, promete, interceptaba a Tuganka, y termina en Canasta. Muy bien, este va, es que se ha unido pronto, esto es algo que mi compañero Chisco siempre comenta, es importante repartir los puntos. Sí, cuatro canastas con Pusco de Mete, cuatro semáforas que han notado, mediter y mataje, buena respuesta por parte de Horaski, perdido el marro y el tri, bueno, 100, un puesto bajo de pasado. Pero aunque yo creo que estamos con un punto más de intensidad, no es más intensidad, yo creo que los quebrados lo notan, el partido, lo ve que por general es una pincha de 20 minutos, puede ser más fría, pues bueno, ha llegado de aficionados de Horaski, también mucha más que entre el logreño, hace que yo creo que los equipos tienen un puntito más reduccionados, vamos a ver cuáles dos equipos controlan, un poquito más esta tensión, lógica, que llega desde la grada, porque tan positiva esta, desde el partido. De nuevo Tuganka, ahora no entraba ese tiro, pero tenía ya compañera para recoger el rebote, y dos puntitos más, otra vez empate en el marcador, de momento intenso, este inicio del partido. Sí, uno contra uno de Gisela Vega con el Giney, los jugadores que se conocen, son amigas, fueron compañeras en Zaragoza. Pérdida de nuevo de Promete, se pone por delante Araski, 8-10, tres minutitos y medio de partidos ya consumidos. y generosa la acción de Marga y Gontrell, tenía al principio una acción fácil para sumar, ha preferido asegurar de donde a la compañera. Leslie de nuevo, de nuevo esta conexión que decíamos, Robin y Leslie. Sí, sí, de momento Peltze, yo creo que un partido más de ataques que defensa, los dos equipos están anotando con cierta facilidad, son menos de cuatro minutos los jugados, y ambos equipos ya están en la decena de puntos, imagino que los entrenadores están ahora intentando ajustar defensa, porque de momento los ataques están imponiendo. De momento sí, llegará el momento en el que tenga que cambiar esto y haya que defender más, pero de momento, atentaba ahora Roundtree, no conseguía la canasta, agotaba la posesión, buena defensa de Promete. No hablábamos de defensa, pues bueno, Campus Promete da la primera, consigue consumidos 24 segundos de Araski, balón para Campus Promete por medio de Robin Parks, parece que de nuevo intentará conectar con Leslie Knife, busca el bloqueo directo. Es ella finalmente, la que se decide tirar, vemos que en los últimos partidos está cogiendo mucha responsabilidad, está siendo decisiva, y no está dudando, y eso es bueno. Sí, por lo menos nos gusta ver la participativa, intentando cosas, forzando jugadora de muchísima calidad, es importante que ella esté enchufada. A falta ahora Estebas sobre Trudanka, que además estaba en acción de tiro, y consigue la canasta. Seis puntos ya para Marta, que tendrá la oportunidad del séptimo desgrino de tiros libres, y consigue forzar la segunda falta de Paula Estebas. Primer rato inquietante para Andreu, veremos si decide mover Banquillo, las dos faltas de Campus Promete, así es, parece que ya hay Juana Molina. Sí, muy pronto para, para poner en peligro a Paula, y una tercera falta, todavía hemos llegado al Ecuador, del primer cuarto. Sí, ahora Juana Molina con Nicole Romero, probablemente ajustarán el par defensivo sobre Marta, veremos ahora qué jugadora se importa de ella, porque de momento la principal baja ofensiva de Araski, está llegando por medio de Marta, que son siete los puntos que la jugadora italiana. Bueno, pues 12-13, y es Juana la que dirige ahora el juego, en esta sustitución por Paula, juega con Nicole, Nicole que recibe el bloqueo de Herrera, mueve la bola por fuera, Robin, Robin de tres, y tri, 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 Robin Parks. Robin Parks ya siete puntos, en este duelo de cañoneras, entre Marta y Robin, una por cada equipo, las dos jugadoras máximas, a los dos equipos, liderando como primera oficina ofensiva de sus equipos. Pues ahora Araski, el que se la va a jugar, están atacando, Tudanka con el balón, enfrentándose a Nicole, Nicole que se queda atascada en el bloqueo, y Tudanka ha venido con ganas, ha tirado, no ha entrado, y rebote para Promete. Nicole ahora, la que llega hasta debajo de la canasta, la saca fuera para Robin, Robin que va a penetrar, que buena acción de Robin, ahora con Astón, gran primer paso de salida de Robin Parks, Robin Parks, a Belén, obligada a pedir el primer tiempo, para parar este primer arranque, de Campus Promete, que consigue esa diferencia, ya de cuatro puntos favorables a Campus Promete, y de momento Robin Parks, muy muy enchufada, liderando al equipo, tiro exterior, también penetraciones, jugando puesto bajo, mucha variedad de recursos, de la jugadora americana. Hemos pasado del 12-13, ir un puntito abajo, Campus Promete, al 17-13, motivo por el que, el equipo visitante, ha tenido que pedir tiempo muerto, muy bien Robin, como comenta, a Cisco, hemos visto una evolución, aunque ya la jugadora era buena, y, bueno, ya tiene muchas actitudes, y capacidades, y sabe hacer muchas cosas distintas, a lo mejor en los partidos, la veíamos un poco, insuficímida, o con miedo. Sí, parece que comenzó la temporada, con un rol un poco más de especialista, de tiradora, su participación en el juego, era más limitada, y poco a poco, se está admisciendo, una jugadora capaz, de aportar muchísimas cosas, también en defensa, ayudando en el rebote, y bueno, como vemos en ataque, con muchas posibilidades, mucha calidad, para terminar, y sumar, ¿no? La cantidad de recursos, que tiene desde luego, la jugadora, nos viene genial, para el equipo, sobre todo, porque lo está demostrando, y lo está haciendo bien. Sí, vemos que sale a pista, y a Araski, primeros cambios, en el equipo litoriano, parece que se sienta, Margaret Rountree, y entra a la base, Rosalie Silva, ajuste en el equipo. Esperemos, con este primer cambio, momento Silva, la que sube el balón. Sí, también, su ajuste, ya se ve en la situación anterior, Marta Zubanka, con Nicole Romeo, Marta intentando, aprovechar su prioridad, posteando, no ha recibido, lanzamiento exterior, y de nuevo Marta, que ha estado muy hábil, con la ayuda de Rosalie, suma un rebote ofensivo, dos puntos más, nueve puntos, para la jugadora de Vitoria, aportando diferencias, ataca, campus promete, por Leslie Knight, en poste bajo. Leslie, estaba esperando, el paso de Robin, lástima que, ha pisado en línea de fondo, en el reverso, ha perdido un poco, el control del balón, justo para tocar la línea, la Vitoria estaba bien situado, ha visto bien, tenemos la decisión correcta, con la clave. La oportunidad, de ataque, para las vitorianas, el balón, también está en pista, Laura Pardo, sí, y un marco de blanca, del dos banquillos, sustituida por Margaret Rountry, y apenas estaba unos segundos, fuera del mismo, rotaciones cortas, de Madeleine, bueno, Molina, que recupera el balón, la ataca para Robin, Robin para Nicole, y Leslie peleando, en el poste, intentando recibir, no la ha distocado Robin, está bien defendida, por Margaret Rountry, pero es Nicole, la que consigue la falta, es muy difícil, fijar el balón a Nicole, protege muy bien, es fósico, en esta acción, la defensa se ha visto, obligada a hacer falta, para evitar la superviad, primera falta, Cecilia Liñeira, y con el descanso, de Nagaski, de Gisela Vega, pues también, cambia el 5 titular, Andreu Bou, entra Kani Stewart, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple, Nicole Romeo, que ya estaba tardando, en llegar, es una jugadora, que nos tiene acostumbrados, por lo menos, a notar un triple, en cada partido, pues llegó el primero, vamos a ver si, si tenemos más, 20 puntos ya de campus, promete, cuando restan 3 minutos, la media del partido, va a muchísimos puntos, la respuesta, se llega rápido, de la mano de Rosely Silva, también en forma de triple, para cortar esa diferencia, de 5, hasta los 2 puntitos, tras Juana Molina, de 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple, Juana Molina, como está la fiesta, bienvenidos todos a la fiesta, de la notación, en el lobete, intentaba dar una respuesta, Marlon Roundtree, esta vez no era, y ahora promete, que está corriendo, Robin, Robin, 2 más 1, que bien lo ha hecho, gran acción de Robin, un poco de duda, la salida, esos pasos, tan clásicos, un jugador americano, los ha interpretado así, y luego por fuerza, ha conseguido aguantar, el empuje, de la jugadora vitoriana, de hacerse del choque, anotar, y forzar esa falta, que le permite, ir a la línea, de tiros libres, y en un cuarto, está ya en 11 puntos, con la posibilidad, de irse a 12, una anotación, que promete ser, espectacular, a seguir en estos números, veremos, porque en algún momento, la jugadora también, tendrá que descansar, el tío libre, que entra también, 26, 18, máxima ventaja, para Campus Promete, vemos ahora, lo que intenta, Araski, intenta, con hasta de dos puntitos, rebote para Zania, Zania un paso largo, para Robin, Robin que busca, a una compañera, encuentra Nicole, la línea de tres, tri, 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 triple, Nicole Romeo, el segundo, buena conexión, generosa Robin, ha intentado, sale uno contra uno, por el centro, esta vez bien defendida, no ha abusado, del balón, a los lados, ha sido generosa, su compañera, Nicole, segundo triple ya, la respuesta, de nuevo, igual que en el triple anterior, de Nicole Romeo, llega de la mano, de Rossell y Silva, también en forma de triple, parece, jugadora y sombra, el buen robo, de balón ahora, de Juana Molina, que lista ha estado, como ha entrado por detrás, metiendo la manita, busca a Nicole, Nicole está en el triple, no va a poder tirar, el tiempo a Zania, que se incorpora el ataque, este ritmo le penaliza, a la jugadora inglesa, Silva en todas partes, también está muy activa, ha conseguido quitarle el balón de las manos a Zania, por detrás, a Zania ni la ha visto venir, y Leslie de Bolliapista, un descanso para Laura Herrera, vuelve la jugadora de Minnesota, un descanso de beber agua, y quitarse el sudor, justo para tomar aire, los dos equipos, no quieren perder, comba en este inicio, tan repitante, 9-21, más 8 para Campus Promete, y a una media que le seguía así, nos quedan para los 120 puntos, la gente que va a dar la vida. Menos mal que las estadísticas normalmente, pues se cumplen un ratito, pero luego ya no, y ataque que se le ha complicado, Promete, que le ha complicado tanto, que en tres intentos que han tenido, no han sido capaces de terminarlo, y recupera la bola a Araski. Bueno, pues a punto de entrar, en el último minuto, 29-21, Silva con el balón, cambio de nuevo de campo. Sí, bonito cambio, el que se refina, Portenio de Campus Promete, oportunidad para María Varneda, que ha hecho un gran partido, con Liga Femenina 2, por las cifras, pero yo creo que se ha ido por encima de los 15 puntos, 16 y 18, muy buen partido la jugadora, y recibe su oportunidad con el primer equipo. Promete atacando, muy buena circulación, y esta vez sí, esa salida, tan clásica, en palabras americanas, esta vez sí que la han visto los árbitros, la han penalizado como tal. Varneda, en el partido de Liga Femenina 2, que ha notado 16 puntos, y 5 rebotes, y 2 asistencias, para un total de 18 de valoración, y aquí está, dando la cara con el Liga Femenina. Tornada completa, de Liga Femenina 2, para el campo Femenina 2, para el campo Femenina 2, cuando restan 33 segundos, 8 segundos de posesión, para Araski, Silva con el balón, enfrentándose a Leslie, intentaba dar un pase para atrás sin mirar, que no entraba compañera, y al final agotaba en la posesión, porque el tiro no tocó aro, y tendrá nueva oportunidad, debe ser la última posesión, bueno, no está, parece un triple cambio, en Andreu, parece que quiere jugar, este último ataque, Begich, Estebas, Nicole Romeo, se van a retirar, Barneda, Zania, y Leslie, va a jugar, a tirar, si un poco, sorprende no, estos cambios en un primer cuarto, más habituales en finales de partida, pero yo creo que el ritmo se dio tan alto, que los dos entrenadores, se ven obligados a estas rotaciones, para ver a ella, a sus cuadras, bueno pues de momento, Nicole, con la bola, enfrentándose a Daniel Dalur, si hay que recordar, que ninguno de los equipos, está en bonus, vamos a ver si Araski, permite tirar, o forzará una falta, al límite de la posesión, el bloqueo de Begich, balón fuera para Paula, Paula que encuentra a Robin, Robin dos puntitos más, para su cuenta, dándoles gracias a Paula, porque efectivamente, gran parte de esa canasta, es de Paula, sangre fría de Paula Estebas, la jugadora logremesa, que ha doblado en el último momento, consumiendo el ataque, para ese pase, de Robin, que completa un cuarto, mágico a nivel de equipo, 31 puntos para Campus Promete, y a nivel individual, 14 puntos de la Juega Americana, unas cifras espectaculares, cuando apenas han construido, 10 minutos de juego del partido, pues así es, 31-21, que nos señala el luminoso, en estos 10 minutos, la proyección, es alta, pero ya sabemos, que no se pueden mantener, a este ritmo, durante 40 minutos, pero como aficionados, nos gustaría, que se manteniera, el mayor rato posible, como aficionados, nos encanta ver el polideportivo, el aspecto que presenta, las gradas, la animación, el ruido, las banderas, las bandas, y nos encanta ver a dos equipos, que apuestan por un juego alegre, rápido, de velocidad, de acciones valientes, en el uno contra uno, yo creo que la mayoría de inquietud, ahora probablemente, de los entrenadores, es dentro de estas situaciones, de, pues controlar un poco, porque quedan 30 minutos, los dos equipos, juegan las rotaciones, con pocas jugadoras, vamos a ver como, como gestionan, el estado físico de las mismas, es normal, que las jugadoras, en este ambiente, pues se crezcan, y se vacíen, pero queda muchísimo partido, y vamos a ver hoy, probablemente, las titulares, y también el fondo de banquillo, quizá no tan habitual, hoy se convierta en importante, para ambos equipos. Como, como dato, hay que recordar, que en el partido de ida, promete, en todo el partido, anotó 58 puntos, y hoy ya lleva 31, en 10 minutos, aunque nos demos cuenta, de la evolución, el cambio que ha habido, jugadoras, en juego, como se ha ido avanzando, la temporada, y obviamente, han ido cogiendo ritmo, como equipo, se han ido conociendo más, así que, progresión es buena. Comienza el segundo cuarto, como hay un suspiro de pausa, para ningún equipo. A fijarse, la valoración de Campus, promete en este primer cuarto, ha sido de 39 puntos, una magnífica barbaridad. Comienza enchufado a Araski, primera canasta, para el equipo elitoriano, por medio de Aña Aldalud. Promete de nuevo, atacando a Aña, Aña Aldalud. Año Aldalud. También para Leslie, Leslie, que busca a Juana, Juana que va a mandar jugada, con la ayuda de Leslie, Juana de tres, atacada, en la esquina del tablero, y oportunidad para Araski de correr, y así lo hacen, y dos puntitos más, que se suman, de la mano de Ibiac y Echerry. El fichero, jugadora jovencísima, Navarra, que el año pasado estaba compitiendo, en la selección Navarra, y ahora ha dado el salto a la Liga 1, una jugadora con un futuro, más que prometedor. Y Leslie, que es la jugadora encargada, de anotar, y promete, y frenar un poquito, este mini parcial, de 4-0 de Araski. Pero de momento, los dos equipos, que parece que siguen, en la misma línea, que el primer cuarto, viendo el arro con facilidad, vamos a ver, si las defensas, empiezan a ajustar un poco. No encontraba ahora, había visto mal, donde se encontraba, sus compañeras Echerry, y el balón, que se va directamente fuera. Y triple cambio, cuarto de campo, se promete. Apenas hemos jugado, un minuto de cuarto. Primer descanso, para Robin. No tiene tampoco pinta, voy a decir, desde aquí, de estar cansada. Sí, tampoco tiene pinta, de que vaya a estar, mucho tiempo en el mantillo. Pero bueno, de momento, agua, pudor, sentarse un poquito, y el resto a seguir. Colón para Begich, Begich para Herrera, Herrera para Irina. Una pena que no ha aprovechado Juana, el movimiento defensivo de Rosselli, se podía descortar la falta. Muy bien Begich, ahora encontrando su hueco, debajo del aro. Importante para ella, la jugadora que está gestando, entra en la rotación, su primera acción es positiva, suma dos puntos, vamos a ver si le da confianza, y la jugadora croata, disputa hoy un buen partido. Si es una jugadora a la que le cuesta un poco entrar en los partidos, creo que es algo bastante común en los jugadores, tanto masculinos como femeninos, de Croacia y de estos países. Si es una jugadora con más condiciones físicas espectaculares para este juego, no está muy joven todavía. Pierde el balón ahora Nicole, que había atropellada por dos jugadoras, que no consiguen, lástima, transformar, y ahora se veían obligadas a hacer la falta para final el contraataque. Muy meritoria la acción de Juana Molina, en la recuperación defensiva, con una acción que parecía que probablemente ya no tenía fruto, porque era mucha la ventaja de Gisela Vega, ha conseguido llegar, aguantar esa embestida de una jugadora mucho más fuerte, ha cerrado el 1 contra 1, ha recuperado el balón, y ha forzado una falta, gran acción defensiva de Juana Molina. Bueno, pues seguimos, Promete atacando, Begich con el balón, buscando a Nicole, Nicole muy perseguida por Cecilia Liñeira, y otra falta, parece que este cuarto ya pinta de otra forma. Los jugadores tienen una intensidad defensiva mayor, lo reflejan las faltas, es que es muy complicado quitarle el balón a Nicole Romeo, la verdad que protege muy bien con el cuerpo. Ha notado cuatro puntos cada equipo en estos dos minutos y medio, han cometido ya dos faltas, Canastón ahora, muy bien Juana Molina, en un sitio que no es el habitual para ella, un poste bajo, gran encima de presencia física que Roseli Silva, ha aprovechado su ventaja, dos puntas para Juana, muy importantes. Ha estado lista la verdad, intentaba de nuevo Silva, esta vez no iba el balón a la red, Nicole se detiene, juega con Leslie, Leslie busca a Juana, con un poquito de pausa, pide el de acuerdo directo con Leslie Knight, y Juana que ordena y pide, muy bien, para Herrera, que ha sido muy lista, para Begich, fuera, una está de Begich, dos puntitos más, que ya lleva cuatro, otra que se suma a la fiesta de la notación, en el momento todas las acciones de Ana María muy meritorias, en ataque de los canastas, rebote defensivo anterior ha sido suyo, ahora sí, triple de Margaret Rountree, y Anaski mostrando, porque está sin nombre de ese tipo de revelación de la liga, ¿no? Un espectacular comienzo de campus promete, pero están sosteniéndolo, están aguantando el partido, no quieren que el partido se rompa, y están sumando. La primera temporada de las vitorianas en liga femenina, y van a jugar la copa, están en cuartas, y siguen a este ritmo, van a disputar los play-offs también, desde luego tienen un meritazo enorme, el trabajo que están haciendo en Vitoria. Es un equipo que mantiene la columna vertebral del año pasado, con jugadores de la tierra, que han salido a adaptarse muy bien a cambio de categoría, y que se ha reforzado muy bien. Un equipo, un espejo en el que mirarse, muy buena gestión por parte de Anaski Vitoria. Intento de ataque, perdía Balón, y Nicole corriendo con la bola. Sí, está sufriendo mucho, dice la vega, yo creo que probablemente el parón. Desde su baja en Guernica, hasta la incorporación, jugadoras interiores, les cuesta más ponerse, y parece que está un puntito, falta de velocidad, una jugadora que el año pasado, nos hizo un auténtico destrozo en Orueño. Pues dos puntitos más para Nicole, y ahora falta. Primera falta de Santos, promete en este segundo corte. Falta de, precisamente de Nicole, la primera falta, bueno, hay que decir que, Promete tiene apenas tres faltas, las dos cometidas por Paula Estegas, al inicio del primer cuarto, y estará cometido ahora Nicole, lo que les va a permitir, bueno, poder seguir jugando a un ritmo alto, y poder seguir defendiendo, pues de una manera agresiva, digamos, porque, aunque el bandillo es corto, como dice Chisco, pues de momento, van bien de faltas. sí, también, ahora sí, tiene controladas a Pastela, ha sumado alguna falta más, pero ninguna jugadora supera la falta, o sea, no parte peligrosa. Buena acción, detención de Marco Turanca, roba el balón a María Beich, y la oportunidad para Vázquez de seguir recortando. De momento la mueven por fuera, Rountry, Rountry que primero duda, finalmente encuentra una compañera, en la pintura, que había hecho el giro muy bien, la vega, así, rebote más para María Beich, que sigue sumando, el comienzo de partido de la Toracha. Nicole de nuevo, máxima diferencia, ahora mismo, en el marcador 43-30, 13 puntos arriba, Promete, ha entrado Rountry, por ese rebote imparable, ha entrado muy bien el timing, de salto, ha entrado de fuera, con mucha fuerza, ha conseguido sumar ese rebote, no el quito y cerrarla, y además ha sacado la falta de Beich, primera falta de la jugadora, tendrá dos tiros libres, la que estaba en acción de tiro. Rountry, una jugadora que viene a disputar, la pasada temporada, Liga Femina 2, y que se ha adaptado muy bien, al cambio de categoría superior, está haciendo, una gran temporada, me recuerda un poco a Foster de Cáceres, dos jugadoras ahí en el 4, han soportado muy bien el cambio, no han sufrido con la mayor fortaleza física, Liga Femina, y están haciendo un gran año. los dos tiros libres que van dentro, Tudanka, la verdad, en la cara de Beich, desde muy lejos, buena réplica, son 14 puntos para Marta, que está haciendo un gran, gran partido, y está ahora mismo sujetando, las opciones de Araski, están pasando por sus manos, primera opción ofensiva del equipo auditoriano, muy buen partido de Marta. A punto de perder Promete, se retiran Nicole Romeo y Herrera, y sale en la pista Zania, y Paula Estebas, vamos a ver con este cambio, a sacar Beich. Escuchamos a Madeleine, dentro del bullicio, se le ha oído la voz, tiene más defensa al equipo, sabe que necesita más intensidad, y recortar la facilidad, con la que Campos Promete está sumando. Tri, 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 triple de Leslie Knight, faltaba hoy Leslie por anotar de tres, a ella le gusta anotar de todas las posiciones y colores. Y Leslie de lo suyo, eso es, sumando sus números ya, virtuales en su media. Falta de Zania, que acaba de incorporarse, en la cometida falta, primera falta de la jugadora, tres faltas ya para Promete en este cuarto, cuando arrastran tres minutos para llegar al descanso, ahora sí, Vega, dos puntitos. Sí, Gisela se recibió en poste bajo, sabe manejarse muy bien, tiene recursos, tiene físico que le permite sacar ventaja, buena acción de Gisela. Robin de tres, tri, 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 triple, Robin Parks. Bueno, pues, no parece que haya bajado la intensidad, un ataque. La sensación es que ahora sí está haciendo un buen partido, pero es que los porcentajes de la FG de hoy de Campos Promete, de momento, están siendo soberbios, 51 puntos, cuando todavía restan dos minutos y medio, son muchos puntos para Campos Promete. No está fácil la que notaba ahora Cecilia Liñeira, está pillado con la guardia baja a Campos Promete. La verdad es que entendemos el porqué mantener a las jugadoras que lo están haciendo tan bien, porque los porcentajes son altos, y como ya sabemos, los porcentajes llega el momento en el que se paran y empiezan a bajar, y hay que aprovechar, mientras las jugadoras están en racha, intentar ampliar la ventaja todo lo que puedas. Sí, yo creo que Campos Promete sabe que esta diferencia de 10 es buena, empezar al descanso, probablemente trate de temporizar un poco más y controlar el balón, para que sean un poquito más largos, busca a Begich que hay su pequeña física, bien defendida, anticipación en poste bajo, y Araski corriendo y de momento sumando. Pues, balón para Velasco, intentaba el tiro, no iba, rebote para Begich, y Paula corriendo, allá sola, con Leslie, muy buen pase, se come el tapón Leslie, pero la idea era buena, el pase era perfecto. Sí, ha estado bien dirigido el contraataque, por medio de Paula Estebas, lo que dan lo justo para la ventaja, pero la acción defensiva de Margaro Contre ha sido muy meritoria, y relevo para Marta Tudanca, por físico, y creo que el jugador ha hecho un esfuerzo máximo, y necesita tomar un poco de aire. También Campos le promete, se retiran las dos jugadoras más altas, Azaña y Begich, y salen Nicole y Herrera, Leslie, se queda el balón atascado entre el aro y el tablero, Tendrá que ir con alguna jugadora a sacarlo. Sí, de momento nadie sale, parece que Roberto Estebas, delegado del equipo, facilita el balón a Nicole, y Nicole no falla, no es habitual, buen porcentaje también para sacar balón. Bueno, pues, Campos promete que tenía la flecha a favor. De nuevo, Leslie apuntó, el tier de tres, es Robin la que finalmente tira, el balón no va, muy bien, se rebote, sacado fuera. 14 segundos más para Campos promete, Paula Estebas marcando sistema, pide bloqueo directo en poste alto, que buen pase de Paula, es espectacular. Es fantástica también Herrera, porque no era fácil coger ese balón. Laura Herrera que se suma a la fiesta, primeros puntos, para la jugadora de Campos promete, y vuelve a la ventaja a los 12 puntos. Pues menos de un minuto, se la ha jugado Cecilia Liñeira, cogiendo el rebote por ahí, por detrás de la espalda, ahora es Paula Estebas, la que cae al suelo, el nuevo pase largo, ahora sí, Liñeira canasta, ha habido aquí un intercambio, un coast to coast, tres veces. Sí, el intercambio del ritmo de partida, la verdad es que es muy elevado, y en este último minuto, lo estamos viendo las jugadoras. Falta sobre Paula Estebas. Muchas manos a la cintura, tomando aire, y en cuanto hay un segundo de respiro, porque el ritmo es casi un dos frenético. La verdad es que sí, segunda falta de Irati Echerri. Están intentando las jugadoras de Araski, poner mucha intensidad, hacer defensa, porque hay que frenar, supongo que las instrucciones del entrador serán que hay que frenar la sangría, intentar ir al descanso por debajo de los diez puntos de diferencia, por eso del factor psicológico de la barrera de los diez. Sí, pero antecediendo Araski el último ataque, consumiendo los segundos, Puseli, pide un bloqueo a Margarita arriba, doble bloqueo, veremos que tiene luce, ha habido el cambio defensivo, el par de Campos promete, buena anticipación de Paula, 2-3, veremos si Nicole tiene tiempo a lanzar, a entrar al medio campo, pues casi, en un partido a los sextos, hayan cometido solamente dos faltas, sí, todas faltas, además, ha habido todas las interrupciones del juego, una primera parte muy viva, y el tercer cuarto que ya ha arrancado, Balón para Araski, por medio de Marta Tuganta. Pues Araski atacando, Misela, a punto de conseguir una canasta, que hubiera sido un canastón de haber entrado. Sí, esos movimientos que hemos visto ya hoy dos o tres veces, ese posteo con esa finalización en semigranche, con la mano derecha, no ha tenido suerte, Balón para Campos promete, que jugará su primer ataque, con el quinteto habitual, a salida Andreu, Nicole, Leslie, Robin, Laura Herrera, y Juana Molina. El único cambio sería quizás, Juana Molina por Paula, pero claro, Paula tiene dos faltas, a lo mejor, ese es el motivo por el que ha empezado en el banco, vaya robo de balón ahora de Nicole, fantástica, una jugadora, que yo ya voy a parecerla, que soy fan de Nicole, y que soy una pesada, pero es que tiene unos recursos, y unas habilidades, tanto físicas, como técnicas, sí, una jugadora además, con pasaporte, está haciendo una temporada de muchos números, muchísima mejor, una jugadora, y todo lo que viene, vaya también, partidazo que se está marcando, la expromete, Marta Tudanka, a punto de lograr ahora, una canasta, bueno, después de una jugada, que ella sola ha cocinado, sin duda, la mejor jugadora de Arasca y Vitoria, en su regreso a Logreño, y Nicole Romero, continúa con el festival, lanzamiento de tres anotado, 15 puntos para Nicole, de momento, Campus Promete, con las mismas situaciones, que nos ha dejado en el primer y segundo cuarto, consigue ampliar la ventaja, más 15 para Campus Promete, cuando apenas hemos disputado dos minutos, desde tercer cuarto, pues tres de cinco, en tiros de tres para Nicole, nada mal, la verdad, un porcentaje, ahora es Gisela, la que consigue una canasta fácil, debajo del aro, y ataques muy cortos de los dos equipos, consumiendo pocos segundos, encontrando rápidamente ventajas, y un porcentaje que estaban teniendo ambos equipos hoy, pues sumando muchos puntos, vamos a Leslie, Leslie fuera para Herrera, fuera para Juana, Marina, va a tirar de tres, un balón que no va, un bote largo, que captura Zulanka, y ahora es Rountree, de nuevo, ya vemos como baja el porcentaje, ahora un poquito más fallonas, los dos equipos, y arriesgado, Robin, no ha conseguido llegar a Laura Herrera, pero ha conseguido mantener el balón Campus Promete, y Juana pidiendo un poquito más de calma, consumiendo el ataque, ocho segundos para Campus Promete, balón para Leslie Knight, conecta con Laura Herrera, contra Gisela Vega, y... Ha sido pasos, el árbitro pita pasos, no nos ha dado la sensación que lo sea, pero bueno, tendríamos que, si va a pitar el árbitro, así lo ha visto, ahora, desde aquí no llegamos a ver, si ha movido el pie de apoyo, o no, creemos que es lo que ha señalado el árbitro, quizás haya sido el motivo, si consulta Laura Herrera banquillo, no tiene su duda, el árbitro, cualquier caso, una acción de mérito, contra una jugadora, además, presencia física, como Gisela Vega, Laura ha estado valiente, el juego que queda interrumpido, para que la Mopa seque la pista, sacará, Zharaski, para intentar recortar diferencias, pues Zharaski, atacando, balón que vuelve a las manos de Tulanca, Roundtree, ahora Velasco, Zharaski, habilidades, Tulanca de 3, rebote largo, por el captura, Juana, Juana, se va a recorrer todo el campo, lástima, que no entraba a esa canasta, una jugada de mérito, individual, el ritmo que sigue vivo, balón interior para Gisela Vega, intenta postear con Leslie, bien defendida, pero no, y bueno, el pase de Gisela, viendo el corte de Margaret Grant, no ha conseguido, hacerse con el balón, la jugadora norteamericana, pero muy buena la intención de Gisela, básicamente con este ritmo, pues hay más, más pérdidas de balón, y más errores no alcanzados, ¿no? Bueno, vemos en la estadística, al descanso, nueve pérdidas, Campos promete, siete pérdidas, Sarasquí, estaba el dato que comentaba Chisco, falta, vemos que se prepara Paula Estebas, para incorporarse al juego, después de, casi cuatro minutos, de este tercer cuarto, se va a retirar Juan Molina, que lo hace por la banda, cansada, la jugadora, que Campos promete, buenos minutos para Juana, buena actitud defensiva, mucho esfuerzo, para las jugadoras, exteriores, Nicole Rigol, un pasito, por delante del triple, está ahí, cómoda, en esa distancia larga, manteniendo, sus espectaculares, porcentajes, de momento, parece que han salido, del descanso, las jugadoras de Andréu, bien, han aumentado la ventaja, hasta los 15 puntos, aunque notamos, que el ritmo de partidos, se fija un poquito, más tranquilo, si de las propias condiciones, físicas de las jugadoras, es normal, llegan también los errores, Robin con una buena presencia física, probablemente, saque de empate, en estas situaciones, y falta, de Rosely Silva, y Nicole Romeo, que en la primera parte, ha hecho un 100% en lanzamientos de dos, han apagado los tres, sigue con esos, altos porcentajes, buenas sensaciones, Campos promete, mostrando el nivel, de las dos primeras jornadas, esta segunda vuelta, que decidió ganar sus partidos, Campos promete atacando, Nicole con un balón, Leslie que la pide dentro, finalmente Nicole, lo ha sido que no, la saga fuera para Robin, Robin de tres, tri, 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 Robin, Park, y que no para, no para, espectacular, hay que venir a Lovete, hay que venir, a la liga femenina, ¿verdad? hay que sumarse a la espectáculo, sí, y no tiene nada que envidiar, a otras ligas, intentaba dar la réplica a Araski, que lista ha estado, Marta Tudanka, ha aparecido a la nada, cuando estaba el jugador, el Promete, esperando al rebote, sin esfuerzo, para el Leslie, de Leslie Knight, en el momento, Madeline la mantiene en pista, cuando vemos en la silla de cambios, a Femi Stewart, que dará relevo a Leslie Knight, a la cedera, cuando llega el primer tiempo muerto, de este tercer cuarto, solicitado por Madeline, por la actuar a Araski, pues, 66-47, ahora mismo, estaría recuperado, de la verdad, todo ese partido de ida, que hemos comentado, ya varias veces hoy, fue 72-58, más 14 para Araski, importante, van a estar, peleando, por las mismas posiciones, en la tabla, pues, recuperar, ese básquet a veras, para Campos Promete, la importancia del básquet a veras, que vivimos en la última jornada, de la primera vuelta, donde, nos dio opciones, de jugar, ese fase final, que se va a disfrutar en Girona, no pudo ser el final, pero bueno, es una muestra, de que todos los puntos, son importantes, queda mucho partido todavía, la pelea, de momento, para Campos Promete, sigue siendo el partido, pero como bien apunta Kelche, no hay que perder, de referencia a ese dato, del partido de ida, sería importante, en las dos primeras jornadas, de esta segunda vuelta, Campos Promete, no solo consiguió ganar los partidos, sino levantar el Averas, contra Cáceres, y contra Unice Roll, vamos a ver si sigue en esa dinámica, jugadoras de Araski, que ya se incorporan, promete, un poquito más lento, superado justo, justo el Ecuador, de este tercer cuarto, vemos que se incorpora, Zania Stewart, y hay descanso para Leslie, merecido descanso, para la jugadora, si Leslie insulina el plan, de esta temporada, muy buena su actuación, y el equipo próximo, está jugando con ella, saca Roselis, de momento ha mostrado buena mano, buena dirección, balón para Marta, Tudanca, buena circulación, Chordigati, que busca la penetración, dobla sobre Marta de Rountry, buen ataque de Alaski, buena circulación, tocando el balón, cuatro de las cinco jugadoras, consigue anotar, se ha hecho fuerte, en el poste bajo, forzar la falta personal, disponga de un tiro libre, la jugadora americana, que está realizando, una gran temporada, como su equipo. Primera falta personal, de Campos Promete, dato destacable, cuando se han jugado, casi cinco minutos y medio, hasta el tercer cuarto, y Rountry, que transforma, el tiro libre en punto, la oportunidad, para atacar para Promete, es Robin, la que sube el balón, lo mismo, sirve para un roto, que para un descosido, y además saca la falta, la que sube el balón, es importante, este segundo es de pausa, los dos equipos recuperando, tomando aire, ha forzado ahí, quizá en exceso, la función defensiva, que coloca a su equipo, en cuatro faltas, primera vez, que un equipo alcanza el bónus, en el que llevamos de partido, todas las faltas, que cometa Araski, serán ya de tiro libre. Así es, de momento Promete, atacando, Nicole, para Herrera, intentaba darle, un pase, bombeado para arriba, y no llegaba Herrera, a capturarlo. Fijado bien, ahora Herrera, intentando recibir en puerta atrás, la idea era buena, la ejecución, y el rastro, estaba bien diseñado, la acción, por parte del Campos Promete. Y ahora, transforma la canasta, Cecilia Liñeira, tres puntos, que se suman a su marcador. Es un parcial, ya de 6-0 para Araski, consigue recortar, la diferencia a 13 puntos. Artania, primeros puntos para Artania. Sí, en la posición, tienes la habitual suya, un tiro exterior, a la altura del tiro libre, no estaba buena mano, la verdad es que no estaba apunteada, tenía espacio, buen lanzamiento de Azaña. Y ahora rebote, Artura, no se ve, encuentra jugadora, ahí está Robin para recibir, Robin con este rol, ahora, de base. Sí, omnipresente Robin, mucha más presencia en el juego, eso es bueno, seguro para Campos Promete. Pero en esta ocasión, se ha impuesto la acción defensiva, probablemente era un balón que tenía que haber pasado por las manos de Paula Esteras. Paula, el detalle de Paula, animando a las compañeras, tras la pérdida, el balón perdido, no es un partido perdido. y Araski, atacando. Y otra jugadora que se suma, Ane Aldalur. Sí, buena mano ahora de los jugadores de Araski, están mostrando el porqué de esta temporada, un equipo que no se veía abajo, que se albendabal de Campos Promete hoy, en cuanto al lanzamiento, sigue queriendo a Ferracha el partido, parcial de 9-2. Paula la saca fuera para Nicol, Nicol que recibe la defensa de dos jugadoras, y finalmente pierde el balón, y Arasania. Sí, el público es alfada, porque el dos contra uno sobre Nicol, ha estado en acción agresiva, en defensa bien interpretada, pero defensiva, y sin embargo no ha sido castigada como ahorita, falta, pero sí la siguiente acción de Arasania, que es lo que ha estado en el público. Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones, para las jugadoras de más envergadura, es difícil meter la mano y retirarla rápido, para no recibir la falta. Primero que le da un descanso a Nicol Romeo, vuelve a pista a Juana Molina, también lo ha hecho Leslie Knight, por Arhania Stewart, continua rotaciones, unos dos equipos para mantener, este nivel de juego. punto de perder Araski, balón fuera, de Aldalur, es la propia Aldalur, la que se cocina la jugada, finalmente no la notaba, el reboto para Herrera, Paula que sube el balón por Juana, cuando se marca la jugada, dirige a las compañeras, lo cortan, es Paula, punto de perder por línea de fondo, ha subido mucho, ha subido muchos puntos, la defensa, la comoda de esperada, llegando a los minutos finales, los equipos, pues van lógicamente entrando en dinámica, y pequeño bache, podríamos apuntar, de Campos Promete, lleva varios ataques, le está costando sumar, tiro de Leslie que no iba, Benric que no capturaba rebote, minutos que está aprovechando Araski, ese más 19, que ha llegado a mostrar Campos Promete, ya ha bajado a más 13, y posesión para Araski, que podrá seguir recortando, salga Lour, a Silva, Silva para Liñeira, Liñeira, con media distancia, intentaba el tiro, no iba, rebote para Paula, sí, Saborlui está haciendo muy bien, Campos Promete, no está consiguiendo ser consistente en el rebote, cerrándole bien en defensa, va dando un segundo, aspiro a Araski, lo cual es importante para dificultar, que Araski pueda acercarse en el marcador, sobre todo en este punto, como está el partido, vamos a Paula, buscando una salida, una compañera, finalmente encuentra a Herrera, muy bien situada, muy buena conexión, buena conexión, que han demostrado ya dos, tres, o incluso cuatro veces, en el partido de hoy, que se entiende muy bien, hoy Paula está dando una auténtica sedición, en cuanto al pase, visión de juego, le da dos, tres pases espectaculares, asistencias de canastas, facilitando a la compañera, es que tocaba Juana ese balón, lo veía esta semana, que la media de un ataque en ACB, son los 16, 17 segundos, yo creo que hay unos ataques mucho más cortos, está facilitando más tiros en los dos equipos, Araski no duda, dos, tres pases, está enlobado, ahora la primera acción, y el Charri, una proyección espectacular, y con un presente también, magnífico, que nos está mostrando hoy, nos está forzando, nos está jugando, gran partido de la jugadora Navarra, no le tiembla la mano, desde luego, y no le importa asumir la responsabilidad, que bien Paula, hace el cedito, tan característico suyo, en el último minuto, sí, Paula es la que está, si te atenderá un poco más al equipo, en sus acciones, combinando bien con Laura Herrera, anotando ella, buena defensa de Paula, Raldalú, finalmente lograba la canasta, más no podía hacer, más que poner el cuerpo, y ahora es Juana, la que va a buscar, esta Herrera, Herrera para Paula, Paula de tres, triple, triple, Paula, este vas, último ataque de este cuarto, buena falta de Juana, conocedor de que el equipo, se lo lleva a dos faltas, ha dedicado, un posible ataque, veremos, si listos, cinco segundos que restan, vuelve Marta Tudanca, primera acción, ofensiva del equipo, alternativa, Saraski, veremos si Campos, realmente fuerza, una falta más, tiene posibilidad, ya que todavía no está en bonus, primeros segundos, también para Laura Arroyo, que entrará como especialista, defensiva de esta acción, descanso para Paula Estebas, cinco segundos, próximos, Campos promete con dos faltas, vamos a ver si la Ocina tirara, o aprovecha este recurso, veremos si defiende, promete, bien estos últimos cinco segundos, de momento Silva la que tiene el balón, va a tirar de tres, balón que no va, y termina, y había capturado el rebote Begich, las faltas que hemos comentado, en otras ocasiones, no dejan de ser un recurso, al alcance de los entrenadores, y de los jugadores, ha estado muy lista Juana, el equipo llevaba solamente dos, dos puntos, quizá de no haber provocado esa falta, hubiera acabado un canasta, tenía un contraataque rápido, es totalmente lícito, utilizar, bueno ya no me voy a meter en el debate de siempre, si cuerdan el juego, si no, si sí, pero de momento, estando realmente como está, es difícil utilizarlas, y un tercer cuarto, que la sensación, sobre todo al final de cuarto, es que Araski lo ha hecho muy bien, ha sido Campos Promete, que ha conseguido incrementar, la diferencia en el marcador, llegábamos al descanso, con un más 10, la diferencia ahora es, de más 16, para Campos Promete, seguimos en esa proyección, y nos hacía pensar, en la posibilidad de llegar a los 100 puntos, a 75 para Campos Promete, recordar, recordar como apuntaba Kelce, que en victoria, fueron 58 puntos, para el equipo rejano, bueno, hemos dado un paso adelante hoy, desde luego significativo, y vamos a ver, cómo se presenta, estos últimos 10 minutos, un poco más desesperado, para Araski, que tiene que recortar, 16 puntos, ante un equipo, que hoy la verdad, que está mostrando, un altísimo nivel de juego, si no hay sensación, de que Araski, esté jugando mal, ni mucho menos, de hecho, yo personalmente, tengo la sensación, de que estamos jugando bien, pero Promete, está más acertado, los porcentajes, que ya hemos dicho, de acierto, de Campos Promete, hoy son altísimos, se va a tener que, esforzar mucho, Araski va a tener que remar mucho, y el reto importante, para Promete, es mantenerlo, sin duda, Campos Promete, en un momento dulce, de la temporada, hay picos, que hay que aprovechar, este es el momento, de Campos Promete, dos victorias importantes, preciosa la imagen, habla de la afición de Araski, levantada en pie, arropando a sus chicas, bonito gesto, 60, 70, 80 personas, que han venido de Vitoria, acompañando a su equipo, a gusto ver a las aficiones, en esta concordia, animando, último, cuarto y en juego, balón para Paula Estebas, Promete, atacando, Leslie, para Paula, Paula para Herrera, Herrera a punto de perder, menos mal, que aparece Estebas para allí, Leslie, punto de anotar, Herrera que está muy lista, en el rebote, como lo consigue, la esquema que ha pisado, línea de fondo, las estadísticas, es el tercer cuarto, no hemos llevado los 100 puntos, pero casi sí, a los de valoración, 98 de evaluación, para Campos Promete, 54 para Baskin, manteniéndose los altos porcentajes, para Campos Promete, un 74% en tiros de dos, un 60% en tiros de tres, unos registros francamente altos, difíciles, difíciles de contrarrestar. A punto de anotar, Daniel Dalur, capturaba rebote, Blanca, así que tendrá una nueva oportunidad, de acortar, de anotar, a ver, tira, misma jugadora, de nuevo, el balón que no entra, si no ha podido, Leslie fijar, el rebote, en la pelea, ha tocado el balón, pero no ha conseguido hacerse con él, sacará de banda, un marca de Blanca, para la captura de Es, pues tercera oportunidad, de anotar, para las vitorianas, haremos el mismo sistema, con nuevo tiro del Dalur, Roundtree, penetrando, hasta Echari, Echari Tinovat, finalmente, el rebote que se queda, en manos Riojanas, un minuto ya transcurrido, de este cuarto, sin anotar, cada segundo que pasa, más cerca para Campos Promete, un poquito más difícil para Gasper, el balón que intentaba, hacer llegar, a las manos de Begich, Leslie, interceptado, recuperaba Paula, Leslie que no sabe, cómo salir de ahí, hay que lanzar, hay que tirar Juana de tres, apunto de anotar, un buen rebote de Leslie, y un ataque más, que la Campos Promete, que siguen consumiendo segundos, ahora sí que están agotando, las posesiones, las jugadoras Riojanas, sin una defensa inteligente, por parte del equipo de Andreu, Begich, Begich de tres, y de nuevo Leslie, no me presenten el rebote, con capacidad para fijar, para ganar la posición, anterior balón no ha palmeado, para una compañera, esta vez ha ganado la posición, ha forzado la falta, el detalle, de Ana María Begich tirando de tres, si llega a meter, se nos cae el pabellón de lobetes, es importante para el equipo, recuperar jugadoras, que dentro de este gran tónico, que está dando el equipo, pues están un pasito por detrás, Begich tiene calidad, está haciendo un buen partido, dentro de tres, la muestra de que hoy está con más confianza, así es, descanso para Leslie, esa ayuda a Tania, Estebas, su tiro habitual, otra vez el balón que se queda atascado, entre Agro, un bonito gesto técnico, en el cambio de relante, que ha hecho Paula Estebas, sacando ventaja, Roberto, su padre, prelegado de campo del equipo, y nos echa una mano, y consigue sacar el balón, sacará de fondo, la tirada Esqui, oportunidad para las vitorianas, jugadora Silva, intentando, coger el balón lo más tarde posible, para que no corriera, el tiempo de posesión, falta en ataque, si ha habido, un bloqueo, han intentado sacar, un bloqueo por línea de fondo, para darle ventaja, en la reflexión a Marro del Gantry, ha movido el cuerpo, ha hecho falta sobre Laura Herrera, el vitro bien colocado, lo ha visto, el balón para el campo, se comete, un arbitraje, yo creo que es correcto, para los dos equipos, nos está anotando, lo mejor que se puede decidir, una pareja colegial, no les hemos nombrado, ni una vez, lo cual es una buena señal, no sabemos si en Vitoria, nos están nombrando o no, falta ahora de Begich, en este contraataque de Araski, sobre Silva, si, ya que estamos en una jugada válida, se queja, porque ha recibido la falta en el aire, debería haber hecho daño, ha impactado con la protección de la canasta, buena acción defensiva de Rosalís, a punto de culminar, no ha conseguido así, pero si saca la falta, tendrá dos tiros libres, la jugadora parece que se está reaciendo del golpe decidido, va a tener tiros libres la jugadora, primero dentro, buen partido de la jugadora, de la jugadora de Araski, segundo dentro también, 75-61, 7 minutos y medio, Zolana, en la pasada temporada, estuvo en Liga Jemenina, con Idaurgi, una temporada difícil, un equipo que le costó mucho entrar en Dinámica, pero, ya ha mostrado su calidad, ya que se ha ganado su sitio, en la competición, de nuevo a punto de recuperar, protesto a la afición, pero que entienden que ha tocado la última jugadora de Rosalís, no ha sido los árbitros, balón para Araski, que volverá a atacar, el último cuarto, que llevamos tres minutos, Campos Pomete no ha conseguido anotar, pero tampoco lo ha hecho, en demasía Araski, así que los minutos pasan, no, inventando las opciones para Campos Pomete, pues Gountry, que intentaba penetrar por el camino, unos minutos que están rompiendo un poco la dinámica, de lo que llevábamos de partido, más trabado, de más faltas, menos acierto, tercera falta de Begich, que se retira, y se va a incorporar Robin Parks, va a sacar de fondo Silva, los árbitros han pedido primero que pase en la mapa, la oportunidad de recuperar las jugadoras, es probable que Araski esté echando en falta a Vanessa Guiden, jugadora alternativa en la competición, que estuvo con ellas en la primera vuelta, una jugadora de muchísima calidad, de nuevo la tiradora, Aldalur se tiraba de 3, un balón que no iba, y el rebote se lo quedaba a Campos Pomete, esta hora es la que Ordeno ha jugado ahora, mano largo para Erreba, a Zania, a Zania que la va a sacar para Robin, Robin que tira, que está confiada y bueno, y porque lleva un partidazo, un balón que no iba, y Araski que ataca, mano de Silva, que dejaba una bombita, que finalmente no entraba. Sí, un año de suerte, jugadora venezolana, una buena penetración, un bonito gesto técnico, un sentido por elevación, ha conseguido cerrar Campos Pomete, tocando el balón, pero se ha marchado fuera de la pista, se ha quedado en marco, a Tudanka para Araski. Tudanka para Liñeira, para Lallur, Tudanka de nuevo, enfrentándose a Paula, que quedaban bien Herrera y Paula, también que robaban balón. Se ha quedado buena la idea de Marta, no ha quedado tanto en la ejecución del pase, había visto la ventaja, no han podido aprovecharla, los minutos que siguen corriendo. Robin intentaba encontrar una mano amiga, el balón que se perdía, y aprovechaba Araski para, bueno, para contretacar la mano de Silva, que está omnipresente también. Sí, en casi ya cuatro minutos, los que lleva Campos Pomete sin anotar. Vamos a ver si se rehace de esta situación, y consigue romper la dinámica. Balón para Robin, lanzamiento de tres, cinta no se atreve a lanzar, balón para Juana, posesión ocho segundos, Juana desde el triple, penetra, busca tocar, no. De nuevo Silva, para Round 3, Round 3 con Robin, balón que no entra, recupera a Paula, Juana que pide un poco de calma y de cabeza, vemos que a Zania, creemos que está a punto de pedir el cambio, ya hace dos ataques, que no está bajando, hace la defensa. Sí, así la distanque, que va a dar una alternativa, en la dirección de juego, vuelve Nicole Romeo, y también en el puesto interior, justo la seguridad, y la fiabilidad que da desde United, relevo por a Zania, cambio que ya anticipaba Kelce, y también descanso para Juana, y aquí está Nicole Romeo, es importante que Campus Promete consiga anotar, el partido le tenemos ya muy de cara, esa diferencia de 12 puntos, pero también está la sombra, como apuntaba Kelce, del básquet a veras, que estamos en el límite, a punto de robar de nuevo, Roseluis, que está en esa primera línea defensiva, haciendo mucho daño, en la circulación del balón de Campus Promete, Nicole buscando a Leslie, nueva pérdida, Yasky de nuevo corriendo, contraataque, balón para el roundtree, que sacan fuera para Miera, cuarto, quinto triple, que lanza Aldalur, sin éxito, por suerte para Riojanas, Leslie que se para, que saca fuera para Paula, Paula que penetra, no va, sacanastas, ahora, al final los porcentajes de un partido tienen que igualarse, no está teniendo a la fuerza de Campos Promete, falta Guerrera, cuidado que se ha podido hacer daño a Marta, efectivamente se levanta, básica, falta de interlocación, con la jugada en el aire, que se desequilibra, no ha pasado nada más, dispondrá de dos tiros Marta Cubanca, que está ya en los 18, vamos a ver si llega a la veintena, muy buen partido de la ex jugadora de Campos Promete, jugadora vitoriana, Marta Cubanca, primer tiro libre que entra, sigue recortando Araski, posibilidad de ponerse a 10 puntos, recordar que hemos entrado en este último cuarto, con una ventaja de 16 puntos, cambio porque Lesslie está sangrando, sangrando de la pierna, con la rodilla tiene un corte, vamos a ver si recupera rápido las acciones, con ella el piso del equipo, para que pueda volver al juego, de momento se ha incorporado a Zonia, que no le ha dado tiempo a descansar, ya hemos visto que le estaba costando correr, de una otra cancha a otra, segundo tiro libre que entra, y 20 puntos para Marta, que llegó a un pass como máxima realizadora del encuentro, bueno y la ventaja, ojo que la ventaja casi se ha esfumado, está en 10 puntos, y faltan todavía 4 minutos y medio de partido, y aquí no hay nada vendido, ni nada asegurado, Paula, de 3, y hoy estamos, la tercera vez en lo que llegamos del partido, que el balón se queda enganchado a daro, qué curioso esto, sí, no lo recordábamos, de nuevo conexión, Paula Esteba, Roberto Estebas, vuelve a ser padre a pista, atacado del equipo, con la mano en esas labores, balón para Campos promete, la flecha nos favorecía, dispondrá solo de 4 segundos, los Campos promete para finalizar este ataque, vamos a ver si hay suerte, que consiguen una buena conexión, esperemos que intenta promete, Paula, la saca para Herrera, 3 segundos, 2, muy bien Herrera, de nuevo esa conexión, que pinta la pelche, Estebas Herrera, creo que es la tercera acción al menos, con un pase de manos de Paula, acaba en una canasta de Laura, Astania con Roundtree, intentaba proteger, y finalmente le saca la falta, una pena esta falta, porque la mayor envergadura de Astania, que si parecía que con aguantar la posición, ya el trabajo estaba hecho, pero ha estado muy hábil, Margaret Roundtree, ha conseguido pasar el contacto, pues cuarta, la falta promete, tercera de Astania, así es, que Leslie sigue, hace que Leslie ha sido atendida, de momento a Andréu le da descanso en el bancillo, sigue confiando en Astania, paga el primer tiro libre, y Campus promete que estallan cuatro faltas, todas las faltas del equipo rejano serán de bonus. Por primera vez en el partido, en este último cuarto, está claro que han subido los pistones ambos equipos, y ahora van a tener que apretar los últimos cuatro minutos. Sí, parece que ha habido una alternativa defensiva de Araski, buen rebote de Robin Pax, me ha parecido ver en 1-1, 3-1 la defensa nacional, que no se suele ver en el balancesto, pero parece que sí que, que han hecho uso el equipo de Araski, una defensa de riesgo, lógico que Araski tome, pues estas decisiones, intentando, sabiendo que eran tres minutos y medio, decisiones esperadas, para forzar errores en el equipo rejano. Están sacando ahora todas las faltas que quieren, Cazania será la cuarta. Sí, Cazania dos faltas en estas dos últimas acciones defensivas, Andréu de momento la mantiene en pista, y será Roselís la que tenga la posibilidad de seguir sumando, un nudo al partido de la base de Barcelona. Primer tiro libre dentro, Vemos y también en el segundo. Pues también en el segundo, 11 puntos arriba, solamente promete. Defensa de presión, todo campo, vamos a ver si ajustan en esa 1-3-1, parece que no, en esta ocasión van a individual, los segundos que pasan, balón para Valga Herrera, aguanta el balón, buscando a Nicole, no, defendida muy bien por Marta Pibanka, y que hábil ha estado Nicole ahí, buscando el contacto, consiguiendo incluso lanzar. Por si acaso, yo creo que los dos equipos ya, probablemente Araski en breve tendrá que plantearse, que la opción tiene que ser defender ese basquete de Araski, pese a los problemas de anotación de Campus Promete, sigue 11 arriba, y dos tiros libres, para Nicole, posibilidad de estar en ese más 13, pero ahora que ya fueron más 14 para Araski, vamos a ver cómo, cómo evolucionan estos minutos. Y ya se ha incorporado Leslie, y se retira Zania, Nicole, primer tiro libre dentro. 80 puntos ya para el Campus Promete, para que superaría ese bach inicial de este último cuarto. El segundo también dentro. Y va Rosales Silva ordenando, Nicole. Pide trabajo defensivo, un esfuerzo en breve, aguantando buena defensa, circulación. Y la pelea de Robin con Tudanka. Y en la ayuda de Paula, en el uno contra uno, marca de tres. La nota, un rebote de Rosales, que está omnipresente. Está en todas partes, y lo está haciendo todo, casi todo bien. Sí. La falta que señaliza, Nicole. El colegiado de... Nicole que no entiende muy bien, de dónde sale. Sí, ha sorprendido quizá que la falta no la ha pitado, el colegiado que estaba en fondo, que veía la jugada de cara. De hecho, el colegiado de... Estaba en el centro. Bien, bien señalizada, está bien pitada. O sea, bien señalizada. Volve a pista Gisela Vega, para jugar estos menos, menos de tres minutos, que restan para concluir el partido. Pues Roundtree, que va a disponer de dos tiros libres. El primero dentro, no duda. Rampi, Roselis, Marta, Tudanka, han sido las jugadoras que están sufretando a Araski en anotación, sigue haciéndolo, reduce la ventaja a 11 puntos. Paula Estebas, defendida por Marta Tudanka, dos jugadoras que se conocen mucho, de haber compartido el año pasado equipo. Madón para Leslie. Llega para Paula. Paula que ve como el tapón en el tiro, y Balón que se pierde por línea de fondo. Se le había conseguido ventaja en el cambio, se ha confiado, ha llegado a punterar Marta Tudanka. Dos minutos y medio para llegar al final de este partido. Creo que Araski no tira la toalla. Vamos a ver el bloqueo de arriba, probablemente buscará un lanzamiento rápido. O una continuación, en este caso con Gisela, aguanta la posición Laura Herrera. Muy bien, defendido por Herrera, Gisela, ha jugado ahora muy difícil de parar, con muchísima calidad. Y los segundos que siguen pasando. Paula que ordena. Pide también un doble bloqueo de arriba, sistema habitual en los equipos, conecta con Laura Herrera, viene esa penetración. Lástima que no ha entrado el tiro. Al menos ha conseguido fijar la falta que le permite ir a la línea. Y cuarta falta personal de Araski. A dos minutitos del final, la buena noticia para Promete, que hace rato que está en bonus. Sí, Andreu Gou llama a las bases del equipo. A ver, órdenes en cuanto a las directrices del juego del mismo. Y yo creo que el Che, que ya el partido se va a mover un poco, probablemente es difícil que se le escape el partido a Campos Panamete. Vamos a ver el tema del básquet de verano. Nos estamos moviendo en esas cifras. Ahora mismo más 13 para Campos Promete. Así es. Rosalís con el balón. Vemos que van a empezar el equipo victoriano efectivamente a pensar en el la verás más que en el partido. El bote para Robin. Una oportunidad. Cuidado con Rosalís, que es muy hábil de manos, a punto de recuperar. Así lo ha conseguido, por favor, el error en la conexión entre Robin y Paula. Jugadora, jugadora hábil para el partido. Entendemos que Andreu, que es el primer, bueno, el tiempo muerto de la actualidad de las que es de Madeleine. Cuando resta un minuto 32 segundos, más 13 para Campos Promete. Sí, mucho, bueno, hemos visto tres cuartos un poco en una línea, más parecidos, y este último cuarto es totalmente distinto, con muchísimas falsas, con mucha más intensidad defensiva. Obviamente el porcentaje de acierto ha bajado porque tenía que bajar, no puedes mantener esos porcentajes de estado del partido, y bueno, de ahí hasta 19 puntos arriba, se ha apretado muchísimo el encuentro, hasta el punto de que yo creo que el Campos Promete ha visto peligro el partido. Sí, ha habido el comienzo de este último cuarto, no ha sido bueno para Campos Promete, ha estado hace cinco minutos sin anotar, buen trabajo defensivo de Araski, que no ha tenido suerte en las finalizaciones, lo cual le hubiese permitido haber creado cierta incertidumbre, y siempre ha mantenido Campos Promete diferencias por encima de los diez puntos, al final se han estabilizado en esos once, trece puntos, y con un minuto y media por jugar, entonces vamos a ver si Araski arriesga en ataques cortos buscando una última opción desesperada de pelear el partido, o ya trata de fijar ese básico de Aras en una liga tan igualada como la que estamos viviendo, pues al final seguramente será importante. Bueno, reanudamos el encuentro, recordamos que conseguía provocar la pérdida Rosalice Silva y van a sacar de campo de ataque y van a buscar un poste alto, balón para Rosalice que intentaba el bloqueo, sacar ventaja del bloqueo de Marco Turanca, pie de balón, no ha tenido suerte en la conexión Araski, atacará Campos Promete. Lo han intentado, lo tenían bien reparado, pero estaba Lesslie muy lista para meter la manita. Acabado de fondo Nicole Romeo, vamos a ver si arriesgan las faltas Araski o permite que se consuman los segundos. De momento parece que van a dejar subir, bueno, Rosalice a lo suyo, pico y pala y haciendo su trabajo. Simplemente llegaba la falta de mano de Ciclida de Diñeida. Sí, Nicole Romeo necesita poco contacto, ella es hábil, sabe meter el cuerpo, fijar esos contactos y no debería comentar esto, lo que suele pasar siempre, pero la fiabilidad de Nicole Romeo en el tiro libre es altísima, vamos a ver si ratifica la línea, de momento puedo respirar yo, la nota el primero, y ventaja de 14 para Campos Primero. Bueno, pues va con el segundo Nicole, segundo dentro también, 85-70, un minuto 16. La jugadora que se va por encima de los 20 puntos, según el Tío de Mazda que van a quedar en Parcs. El Tío de 3, el balón que no va, consigue el rebote Irati de Cherry, pero fallaba también y finalmente era Robin Parc la que recuperaba, que le da el balón a Paula, Paula para Nicole, Nicole para Herrera, Herrera que no encuentra nadie, pierde un balón, tocaba a Rosalis que... Sí, pues ha sido una fortuna que toque el balón porque yo creo que no había un control claro por parte de Campos Primero, que permite seguir atacando, pero ya hemos consumido la mitad del ataque, 12 segundos, le restará a Campos Primero para jugar esta acción. Pues Paula, nuevo subiendo la bola, vemos si consiguen terminar esta acción, este ataque inconasta, 12 segundos, tiene que lanzar Robin, no tocaron, entra, ni siquiera me atrevo a decir si estaba dentro de tiempo el tiro, mientras es que los segundos siguen consumiéndose, ya solo gastan 35 y Campos promete ahora mismo con el partido de cara y las que te verás también, más 15 para el equipo de Jano cuando restarán 2, 3 opciones para acabar el partido. vemos si son capaces con la defensa de provocar el error visitante, de momento Robin que mete la mano y consigue parar el juego, 15 segunditos, ahora Araski, lo salís ordenando, Nicole muy bien, no solo consigue el error sino que se queda ya con balón al atacar, buena recuperación de Araski, que no ha avanzado, al final, vaya detalles técnicos que nos deja siempre en toda la vida, da un doble cambio por detrás, manera de proteger el balón, manera de manejar y de dominar el balón, un espectáculo de esta jugadora que ya nos deja algún pincelazo y de nuevo a la línea, Nicole, tiene posibilidad de seguir ampliando esa ventaja para Campos promete, ya son 16 puntos, primero dentro, Nicole igual a contra el Impark, son 22 puntos, más una otra hora del equipo riojano, vamos a ver si se va a los 23, el segundo dentro también, el 87-70 y ahora, más del empí de tiempo, probablemente sigue en esta ocasión pensando ya en el básqueto verás, en recortar, y volver a meterse, Nicole Romeo, una cuadrada que yo creo está por encima del 90% en tiros libres y lo ratifica día a día, tendría que hacer falta, promete, para evitar, y te conceder solamente los tiros, y evitar, bueno, que pueda lanzar un triple, y además así, poder jugar tu última posesión, veremos si es lo que Andreu ordena, vamos a ver, porque la acción de Araski seguramente será de riesgo, ya que necesita al menos dos acciones ofensivas positivas para conseguir el objetivo, importante no realizar la falta en un lanzamiento de tres, así es, los dos equipos en bonus, recordamos, las dos faltas sería de tiro libre, el último cuarto, que yo creo que habrá sumado casi tantas faltas como los tres primeros, muchos más contactos en los dos equipos, vuelve ya a pista Madeleine, parece que el equipo de Madeleine, ya está preparado, promete todavía no, lo sabemos, por los gestos, nos hagan lo que ha mandado Andreu, que se coloca a sacar el balón, Marta Pivanca justo en el lado contrario, ya que suele ser sinónimo de que la acción sea para ella, vamos a ver si recibe algún bloqueo, Resélix también en poste alto, corta Marta por abajo, parece que la intención era jugar un bloqueo para liberar el tiro, bien defendido por parte de un gol, los segundos que se acaban, 5-4, consigue romper Resélix, suma fácil, pues no han cometido falta, han dejado el balón, más 15 para el equipo de Jano, ni siquiera, no tenía opción ya, no lo ha pasado de la falta, finalmente no, 15, los 15 ya estaban, si llegan a cometer la falta, pues hubieran sido 16 o 17, así que finalmente, 87-72, partido que se queda en casa, importante, pero ya venimos comentando el partido, básquet a verás, recuperado de cara a uno, a un futuro,